Los distritos de las nueve provincias Y por eso el día de hoy Quiero hacerle llegar un saludo cordial A todos nuestros concidadanos Desearle pues un feliz aniversario Y también a los compañeros de trabajo Tengamos un mayor compromiso De trabajar por el desarrollo de nuestra patria chica Por el desarrollo de nuestras provincias y nuestros pueblos Ese trabajo de ustedes compañeros Ese trabajo de todos los concidadanos Ese trabajo de todos los políticos va a ser posible Y va a conllevar al desarrollo Y a mejorar la calidad de vida de todos nosotros Un feliz aniversario Un feliz 20 aniversario de nuestra región Lima Y un abrazo para todos ustedes Nos preocupamos de las zonas urbanas y también rurales Interesándonos por fortalecer el desarrollo en diversos sectores Siendo nuestro principal objetivo El bienestar de la población ¡Feliz 20 aniversario! Gobierno, gobierno, región El paraíso de tu bebé Donde encontrarás todo para tu bebé Tiempo difícil Tiempo difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe Las 24 horas del día No importa dónde suceda ¡Feliz 20 aniversario! Objetividad informativa y sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. ¿Cómo están, estimados televidentes? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una programación más de Tiempo Difícil. Quien le habla es el abogado Fidel Francisco Quispe Inostrosa y estamos en una programación más de Tiempo Difícil. Venimos un poco apurados de otras diligencias que hemos tenido. Por eso la demora del caso. El día de hoy tenemos una variedad de noticias también en relación a lo que viene sucediendo y lo que ha sucedido en estos últimos días con relación a una candidatura y con relación a lo que pasó, pues, un comunicador social. Tenemos información, digamos así, de primera mano. ¿Por qué? Porque una de las personas que están involucradas justamente es una candidata a la alcaldía provincial. Pero qué raro, qué raro actúa en muchos casos la fiscalía, ¿no? La fiscalía en Lima, la fiscalía a nivel nacional, digamos así. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de los cuales ponen especial énfasis y hay otros casos de los cuales no se dice ni se hace nada o no se quiere ver ni hacer nada. Entonces, está lamentablemente a veces a discreción de muchos fiscales que en algunos casos, pues, han tenido actuaciones, digamos así, y por lo menos no tan conforme a su labor objetiva que ellos deben de tener. Entonces, en relación a lo que veníamos mencionando, en la provincia de Cañete un comunicador social fue detenido en su momento y, bueno, la información que tenemos es que habría, pues, inducido algunas cuestiones a una candidata que hoy, ahora se hace la víctima, evidentemente, cuando todos sabemos de que aparentemente sería la costumbre, pues, hacer los pagos, como se dice, bajo la mesa, transar algunas cuestiones, digamos así, ¿no?, no tan legales que lindan con lo ilegal, porque todo el mundo tiene derecho al trabajo, ¿por qué no? Todos tenemos derecho a trabajar y a llevar un pan a la mesa de nuestro hogar, pero el tema está de qué manera lo hacemos, de qué manera llevamos ese pan al hogar, de manera honesta o de manera deshonesta, ¿no? En algunos casos ya sabemos de que la política, pues, se ha prestado para muchas situaciones ilegales. Tenemos casos concretos, como el caso Odebrecht, donde muchos políticos a nivel nacional recibieron cuantiosas sumas de dinero con la finalidad, pues, de hacerse de obras públicas y, evidentemente, hacer obras de mala calidad. En ese entorno, en esas circunstancias, habría, pues, que definir y ver estas primeras imágenes de lo que fue la conferencia de prensa que brindó, en este caso, la parte agraviada, en este caso, la candidata, pues, de Alianza para el Progreso, de la A, del señor Acuña, de la Universidad César Vallejo. Entonces, tantas cosas que, aparentemente, hay ahí, que serán seguramente materia de investigación. Pero lo que sorprendió fue la intervención inmediata de la policía, ¿no?, de la fiscalía también, que montaron un operativo. Pareciera todo, evidentemente, planificado con la finalidad, pues, de al adversario o al periodista incómodo callarlo, en pocas palabras. Esperemos que no llegue acá la fiscalía, de repente nos detiene y estamos después en la comisaría, ¿no? Hay que tomarlo con humor. Evidentemente, nosotros sabemos los límites que nos da la norma y nos da la ley. Y, evidentemente, hacemos ejercicio de nuestro derecho a la opinión, el ejercicio a nuestro derecho también a dar una opinión crítica en relación a las personas que pretenden, pues, llegar a la alcaldía provincial. Vamos a ver, controles, por favor, el video número uno y vamos a ir comentando poco a poco este video que es largo, aparentemente de 15 minutos y vamos a ir comentando. Vamos al video número uno, por favor, controles. Aquí conozco a la mayoría. Nunca he tenido problemas con nadie y nadie me puede coaccionar para poder trabajar. O tratar de intimidarme para ver que de esta forma yo le dé trabajo. El tema legal lo va a explicar el doctor Anthony Borjas para que ustedes sepan qué es lo que se viene haciendo hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien, luego habrá la oportunidad respectiva para que cada uno de los amigos de la prensa también formulen las interrogantes correspondientes. Tal como lo indicó nuestra lideresa Maritza, vamos a invitar al doctor Anthony Borjas Perales, quien es el asesor legal, para que nos dé a conocer detalles de lo que ha implicado esta situación. Buenos días, señores de la prensa. Quien le habla es el abogado Anthony Borjas Perales, abogado especialista en procesos penales. Tuve que atender a la señora Maritza, quien requirió mis servicios, en atención a que había presentado una denuncia por unos hechos que tienen connotación, calidad de delito. Es así que el Ministerio Público, conjuntamente con los efectivos policiales, arman un operativo a efectos de intervenir al investigado, quien es detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las diligencias del caso. Es entendido de que cuando un hecho tiene la connotación de delito, el Ministerio Público y la Fiscalía y la Policía deben actuar de manera inmediata. Es por ello que arman el operativo, detienen al investigado y se han realizado las diligencias de ley. Ya hemos concluido con las diligencias, está a disposición del Ministerio Público remitir la disposición que corresponda respecto a la situación jurídica del investigado. Es decir, el Ministerio Público debe señalar si es que el señor se va a quedar en calidad de comparecencia simple, comparecencia por restricciones o de lo contrario, pedir una prisión preventiva. La defensa está atenta a la decisión que puede emitir el Ministerio Público para realizar las acciones correspondientes. Y eso es todo. En todo caso, en su momento, ustedes van a realizar las preguntas correspondientes. Muy bien, amigos de la presa, ya ha dado un marco general de todo lo que representa este proceso. Vamos a invitar a ustedes para que puedan formular las interrogantes que consideren oportunas. Por favor, levantan la mano para poder acercar el micrófono y puedan conocer mayores detalles. Está José López Cubillas, por favor, si pueden facilitar en estos momentos el micrófono para que pueda proceder con la pregunta respectiva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, en primer lugar. Un momentito, solamente un momentito. Para ir conociendo los antecedentes, quisiera que por favor nos indique qué tipo de coacción, de exigencia, de insultos, etc. se supone que ha cometido este periodista. Muy bien, muchísimas gracias. Calificativos como la guapa, lo tengo también en el WhatsApp, porque así me ha estado tratando y lo ponía también en las redes sociales. Como criadora de chancho, no creo que sea de repente para mí una ofensa, pero lo hace de una forma discriminante. Y muchos calificativos, metiendo cosas que, como una cajita de fósforo con dinero, todo ello ha sido para de repente yo me acerque a su persona. Y así ha sido constante. Si no es más, por decirlo, de dos a tres publicaciones diarias me sacaban sus redes sociales. ¿Alguna inquietud, por favor? Adelante, si pueden pasar el micrófono un instante. Por favor. Buenas tardes, Marisa, el abogado y también el candidato de Rodríguez. La pregunta es, ¿desde cuánto usted ha venido a recibir una sociopatía? ¿Desde qué tiempo? ¿Y si en algún momento ha utilizado otro medio para atenderlo a usted y a su familia? Gracias por la nota. ¿Desde julio de 2021? ¿Desde julio de 2021? Pero a veces son comunicadores sociales, son personas de la prensa, que uno tiene derecho a publicar cosas, pero ya en estos dos últimos meses ya la agresión ha sido más fuerte. Digo la agresión porque me siento agredida. Me siento agredida psicológicamente, emocionalmente. Porque no solamente estoy yo, está mi hijo también, que creo que no se merece esto. La verdad, yo no tengo nada contra la persona, pero la agresión ha sido muy fuerte también. Muy bien. El colega Santiago Cubillas también. Por favor, para la pregunta. Mi pregunta va dirigida al señor abogado. ¿Qué dice en estos casos? ¿Cómo califica usted estos hechos, señor abogado? ¿Qué dice el Código Penal con relación a esto? ¿Esto es extorsión? ¿Cómo califica estos hechos y si hay los evidencias suficientes para una denuncia de este tipo? Muchas gracias. Bien. La oposición está claramente establecida y lo hemos hecho notar durante las diligencias a efectos de orientar el tipo penal que corresponde. Sin embargo, por estrategia legal no nos vamos a pronunciar siempre y cuando todavía no haya un pronunciamiento de la fiscalía. ¿Alguna otra interrogante, por favor? A ver, estamos en conferencia de prensa. Un ratito, por favor. En conferencia de prensa son los medios de comunicación los encargados de... ¿Ade qué medios, perdón? Ok, por favor. Muy bien. A ver, la interrogante. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿se ha producido la detención de la persona de encargante de hito? Una. La otra pregunta es, ¿se ha producido el chantaje o la extorsión? El chantaje o la extorsión. Ok, muchísimas gracias. El abogado, primeramente, para que pueda dar la respuesta y después la candidatura. Lo que se tiene que ver es, como le explicaba al periodista anterior, era de que la policía realiza el operativo conjuntamente con la fiscalía cuando hay flagrancia delictiva. De lo contrario, no se podría detener a una persona. La Constitución y el Código Procesal Penal es claro. Solo se puede detener en flagrancia delictiva. Respecto a ello, entonces es claro que al señor no han intervenido en flagrancia delictiva. Los hechos han ocurrido aproximadamente a las 8 de la mañana. Es por ello que se encontraban dentro de la flagrancia delictiva. El señor ha sido detenido ya con la entrega del dinero. Porta, ¿dónde suceda? ¡Dónde suceda! Objetividad informativa. Bueno, hemos visto y hemos escuchado parte de las declaraciones de la defensa técnica de la representante de la A en Cañete, muy mal representante de Alianza para el Progreso, de César Acuña y también de la universidad, donde curso justamente una maestría en Derecho Penal y Progresal Penal de la Universidad César Vallejo. ¿No? Entonces, creo yo que también desde un punto de vista deben elegir bien los representantes de Alianza para el Progreso en la provincia de Cañete. ¿Cómo puede ser que una candidata y su hermano ligados a tráfico de terreno en la provincia de Cañete tenga, pues, una candidatura y la representación de un partido en la provincia de Cañete? ¿Cómo puede ser posible que el señor César Acuña pueda permitir que esta señora haga lo que quiera con la provincia de Cañete? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a los medios de comunicación y lo que dice ella sobre una supuesta extorsión, al respecto habría que indicar, pues, que ella no es funcionaria pública. Si bien no es funcionaria pública, también, ¿no? Hay casos donde hay personas, pues, que sufren extorsión. Pero, ¿cómo un comunicador social puede extorsionar a esta señora, ¿no? Esta señora que ya tiene un antecedente anterior con otra comunicadora social y también con tratos, pues, no tan legales que lindan con lo ilegal. Entonces, ¿cómo se puede confiar en una persona que ya ha tenido ese tipo de manejos con algunos comunicadores? Entonces, es evidente que hay aquí un afán por parte de este partido y específicamente de esta familia que prácticamente ha tomado por asalto la Municipalidad Provincial de Cañete y la está totalmente desfalcando. ¿Acaso los miembros de la Fiscalía no pueden actuar? ¿Acaso no quieren actuar? ¿Acaso han sido comprados por los días y por este partido Alianza para el Progreso en la provincia de Cañete que mal está haciendo a la provincia de Cañete con este nefasto aniversario también que no ha tenido pues lo que debería haber tenido para una provincia como es la de Cañete? Evidentemente no hay ninguna garantía pues. Evidentemente existen elementos suficientes no para indicar que ha habido una extorsión como dice la señora y su defensa técnica que evidentemente los abogados saben de que esto va a ser sujeto a una investigación y van a haber diligencias van a haber diligencias pero ¿para cuándo los casos contra ellos? ¿para cuándo los casos contra ellos? ¿Acaso ser parte opositora de una familia y de la municipalidad provincial de Cañete que en realidad está funcionando como parte logística ya lo he dicho anteriormente parte logística de esta organización presunta organización criminal en la provincia de Cañete que lo he titulado como Los Días así lo he considerado yo ¿por qué? porque debido a todas estas acciones que se vienen realizando y que ahora se suma pues la fiscalía increíblemente la fiscalía en su deber objetivo y de búsqueda de la verdad tutela lo que dice presuntamente una delincuente Maritza Díaz de la Cruz lo tutela y incluso llama a la policía y monta un operativo increíblemente cuántas denuncias de violencia contra la mujer y los grupos vulnerables hay y ustedes creen que actúa la fiscalía y la policía de la misma manera cuántas señoritas adultos mayores niños necesitan protección y que no tienen los recursos económicos para poder aparentemente comprar fiscales comprar policías montamos un operativo acá y acá se hace lo que yo quiero eso eso es lo que en lo que se quiere convertir la provincia de Cañete desde desde esta trinchera ya le decimos a esa organización criminal de aquí no le tenemos miedo vamos ya hemos empezado a enviar documentos sabemos lo poco y nada que hace la fiscalía de corrupción de funcionarios en la provincia de Cañete y específicamente en la municipalidad provincial de Cañete porque prácticamente el personal de la municipalidad provincial de Cañete se zurra en las disposiciones de la fiscalía o seguramente tampoco ninguna disposición emitirán en contra de la municipalidad provincial de Cañete ni mucho menos en contra de esta familia que ahora aparentemente y aparentemente digo por qué habría sumado a fiscales y a policías en la provincia para amedrentar a los opositores políticos increíblemente cómo puede el poder el dinero para poder tomar acción con la justicia ¿ustedes creen que una persona de bajos recursos económicos va a poder hacer este tipo de acciones? ¿va a poder ser tutelado sus derechos como corresponde? es evidentemente que no es por eso que la población tiene esa percepción de que el dinero puede comprar justicia puede comprar conciencia puede comprar fiscales hay que hacer hay que hacer un operativo hay que detener a este opositor y ella misma lo reconoce ella reconoce el señor me estaba criticando estaba diciéndome cosas bueno lo demás no lo podemos decir pero un comunicador y un periodista evidentemente tiene la facultad de poder hacer críticas a una persona que pretende ser autoridad en la provincia de Cañete y no solo los comunicadores ni los periodistas sino la población en general debe tomar conocimiento en relación a lo que los candidatos proponen y cuál es su hoja de vida en relación a esto entonces la señora está totalmente manchada por el tráfico de terrenos en la provincia de Cañete y la fiscalía poco y nada hace no tenemos prácticamente esperanza y el poder judicial está ahí está digamos así entre el bien y el mal no sabemos qué decisión objetiva va a tomar pero ya que vemos que una de las partes como es la fiscalía que aparentemente estaría apoyando a esta organización criminal en la provincia de Cañete no habría esperanzas estimados televidentes no habría justicia estimados televidentes en ese caso pues el presidente de la junta de fiscales el doctor Mavi La Salón tendrá algo que decir en relación a la municipalidad provincial de Cañete y a esta politización de la justicia recordemos porque esto cae como anillo al dedo ¿acaso no es la señora una política que pretende ser alcalde? ¿acaso al usar la fiscalía y la policía para amedrentar a comunicadores sociales y en específico para detener a un comunicador social increíblemente ¿acaso no se estaría politizando la justicia? es evidente que sí es evidentemente claro que aquí hay una intención malsana que es callar a todos los expositores políticos por eso al comienzo también lo tomamos como humor decíamos de repente viene la policía y la fiscalía acá y nos detienen y nos llevan al calabozo carambas increíblemente solo por el hecho de ser opositores a esta terrible gestión de la municipalidad provincial de Cañete y evidentemente al partido político que lo llevó Alianza para el Progreso para mí lamentablemente porque soy parte de la universidad César Vallejo también y creo yo que el líder el señor César Acuña debe tomar acciones y inmediatamente espectorar a estas personas que están aquí haciéndole daño a la provincia de Cañete y prometiendo cosas que es totalmente inviable allá los borregos que siguen a esta señora Maritza Díaz de la Cruz a esta organización criminal que estaría tratando pues de amedrentar a a los opositores políticos en la provincia de Cañete pero no solo eso sino que también el señor involucrado el señor comunicador social involucrado el señor Eduardo Montalbán ha comunicado algo ha comunicado un post justamente a través de sus redes sociales facebook donde indica pues para la prensa y la gente que me critica tengo presente no existe delito de extorsión ni para la policía y para la fiscalía y adjunta pues dos pantallazos donde indica ¿no? aparentemente es un documento en el fundamento cuarto indica analizando los hechos se puede advertir que no se han dado los elementos que exige el tipo penal ahí tenemos en la imagen muchas gracias controles tenemos en la imagen exige el tipo penal para la configuración del delito de extorsión para la por las siguientes razones ¿no? indica entre los fundamentos debe debe ser ponderado con el hecho que no se encuentra pendiente ningún acto de investigación que requiera contar con la presencia del investigado y que los elementos de convicción recabados no resultan ser suficientes para establecer de manera primigenia la comisión del delito por tanto estando a las consideraciones expuestas el representante del ministerio público que suscribe en ejercicio de sus atribuciones dispone la inmediata libertad de José Eduardo Montalbán Lévano por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en agravio no de bueno ya hemos presentado a la señora que justamente está denunciando estos hechos y es lamentable estimados televidentes volvemos por favor controles queríamos justamente mencionar esto porque nos parece totalmente descabellado lo que viene pasando en la provincia de Cañete y parece que los fiscales también y los policías no se han dado cuenta que al momento de hacer este tipo de actos es evidente que va a haber una respuesta va a haber una respuesta por los cañetanos que en verdad sentimos que esta gestión ha sido la más nefasta la de la municipalidad provincial de Cañete periodo 2019 2022 nefasta no sólo por la mala gestión que viene ejerciendo el señor segundo días no sólo por la mala gestión ni por la incompetencia por parte de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones sino también en relación a que ha sido pues aparentemente la municipalidad provincial de Cañete captada por una organización criminal que la he denominado los días y que sirve de logística con la finalidad de amedrentar enemigos hacerse de terrenos públicos y otras actividades usar al personal para la campaña de la hermana entonces tantos delitos que se ven evidentemente repetimos es evidente lo que se hace en la municipalidad provincial de Cañete pero la fiscalía no acá no hay nada acá no se ve nada y no se va a actuar como debería ser lamentable estimados televidentes vamos vamos a a recibir más información seguramente en relación a lo que viene pasando con con el colega que desde aquí también creemos que no se puede pues callar a la prensa no se puede tratar de amedrentar a los enemigos porque justamente la opinión que tiene todo ciudadano en general debe ser respetado y tutelado por la fiscalía que como ya se pudo haber visto aparentemente también por el señor Lévano ya también saldría en libertad entonces han digamos así reculado han revisado nuevamente el documento que habría presentado la señora y no hay elementos de convicción pero para eso no necesitas un operativo para eso no necesitas capturarlo y llevarlo a la comisaría para mí eso es amedrentamiento porque no llevar unas diligencias preliminares como corresponden citarlo a declarar para tal día tantas diligencias normalmente hay casos donde la fiscalía que increíblemente después de tres meses te citan a declarar después de cuatro meses te citan a declarar y ahora lo han detenido y lo han puesto a disposición y recién ahora emiten aparentemente la disposición de libertad eso es lo que criticamos pero bueno teníamos que decirlo porque nos pareció verdaderamente muy preocupante lo que pasaba con el colega Eduardo Montalbán y desde aquí también si bien es cierto no somos pues amigos o pinkies como se diría nosotros nos solidarizamos con él porque creo que esto no debe pasarla en ningún comunicador social pueden cometer delitos pero para eso hay un debido proceso para eso hay un debido procedimiento establecido en el código progresal penal para que su pretensión pues sea sea justamente tutelada y el perdón en la defensa técnica de la candidata decía no van a dictar comparecencia con restricciones van a dictar prisión preventiva que que está hablando por favor doctor estimado doctor estamos en diligencia preliminares estamos en diligencia preliminares como que prisión preventiva en diligencia preliminares de que está hablando usted bueno esa es la defensa técnica de la candidata dejamos ese tema mejor ahí y vamos a pasar a nuestra materia a nuestra materia que siempre justamente comentamos en estos días de programación y tenemos pues una casación más por parte de la corte suprema de justicia de la república en este caso como siempre la sala penal permanente dictando nuevos conceptos en relación a la aplicación de las normas legales en este caso traemos el recurso de casación trescientos diecisiete guión dos mil dieciocho ICA que tiene como ponente al doctor César San Martín Castro en este caso estimados televidentes tenemos que visto en audiencia pública el recurso de casación justamente se menciona por inobservancia del precepto constitucional garantías al debido proceso y la defensa procesal vulneración a la garantía de motivación y quebrantamiento del proceso precepto procesal interpuesto por el encauzado contra la sentencia de vista que confirma la sentencia de primera instancia lo condenó lo condenó como autor material del delito de parresidio en agravio de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a veinticinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación así como el pago de ciento ochenta mil soles por concepto de reparación civil con lo demás que al respecto contiene en este caso la sala penal permanente de la corte suprema hace un análisis de la casación de la perdón de la acusación complementaria y el derecho a la prueba en relación a ello cuando hace su análisis la corte la corte suprema indica en su fundamento cuarto en relación al al motivo de casación acusación complementaria señala en su fundamento fundamento cuarto lo siguiente que el código procesal penal desde el principio acusatorio impone al ministerio público la determinación del objeto procesal desde una perspectiva provincial la acusación escrita define la pretensión penal su contenido está determinado por el artículo trescientos cuarenta y nueve del código procesal penal al respecto la corte suprema señala que es relevante descatar destacar lo siguiente en orden a la fundamentación fáctica la acusación debe exponer la relación clara y precisa del hecho el relato fáctico de ser completo claro y específico no se acepta una acusación formulada en términos absolutamente vagos e indeterminados debe incluirse todos los elementos que integran el tipo delictivo sancionando a las acciones que se consideren delictivas estos son justamente los fundamentos fácticos hemos visto acá el caso del señor Eduardo Montalbán donde los fundamentos fácticos serían pues que habría supuestamente extorsionado según lo que ha denunciado la señora Díaz que habría sido extorsionado entonces en la corte suprema señala de que todos estos fundamentos deben estar especificados en el requerimiento acusatorio por parte por parte de la fiscalía entonces no puede haber argumentos vagos argumentos sin los elementos suficientes y debe haber una justamente evaluación de los fundamentos de hechos con la finalidad de que sean claros y precisos indica también la corte suprema que aunque no sea necesario no necesariamente exhaustivo con sus circunstancias precedentes con comitantes y posteriores indica que las circunstancias que repercuten sobre la responsabilidad del acusado en estos casos tienen que justamente relacionar la acusación o los fundamentos de hecho con la imputación objetiva hacia el encausado si no hay elementos de convicción suficientes para que se cumpla la imputación objetiva contra un investigado evidentemente que esa acusación se va a caer en la etapa de juicio oral donde se va a discutir tanto el requerimiento acusatorio así como los elementos de prueba que se admitan que se admitan en el auto de enjuiciamiento entonces es por eso que la fiscalía siempre debe evaluar correctamente las denuncias que se presenten asimismo la corte suprema indica que la participación que se atribuye al imputado también debe ser considerada así como la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran en orden de la fundamentación jurídica penal la acusación debe indicar el artículo de la ley penal que tipifica el hecho que quiere decir como lo hemos dicho la imputación objetiva tiene que ver evidentemente con la acción antijurídica que practica en este caso el agente la persona investigada una acción antijurídica que está penada por nuestro código penal asimismo en el punto 2 del fundamento cuarto la corte suprema indica como provisional que esta acusación escrita puede sufrir modificaciones siempre que en el curso del juicio oral en el curso del juicio oral recuérdese que en el periodo inicial del juicio oral el fiscal respecto de la acusación escrita aprobada judicialmente mediante el auto de enjuiciamiento solo puede exponer resumidamente los hechos objeto de la acusación la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas en este caso también se hace referencia al artículo 371 del código procesal penal y indica que no puede por respeto al valor de la seguridad jurídica y al conocimiento previo de los cargos formular cambio alguno en la acusación escrita en efecto el fiscal tiene tres alternativas durante el juicio oral introducir un escrito de acusación complementaria para ampliar dicha acusación ampliación que está sujeta a que se incluya un hecho nuevo o una nueva circunstancia no mencionada en la acusación escrita que modifica la calificación legal o integra un delito continuado B una segunda opción en el paso en el paso del alegato oral del periodo decisorio de juicio formular una acusación oral adecuada referida al petium aumento o disminución de la pena o de la reparación civil requerida en la acusación escrita porque advierte un mayor contenido de injusto o culpabilidad por el hecho o porque el daño se elevó o disminuye en atención al material probatorio ejecutado en el acto oral entonces podemos ver que la norma del código procesal penal faculta al fiscal justamente hacer estas modificaciones en su acusación y finalmente la opción C que tiene la fiscalía que en el paso del alegato oral del periodo decisorio de juicio formular una acusación oral corregida para subsanar simples errores materiales o para incluir alguna circunstancia genérica no contemplada que por cierto no provoque indefensión y sin que sea considerada una acusación complementaria y cuando hace su análisis la corte suprema la sumilla también indica sobre el caso en concreto la casación trescientos diecisiete guión dos mil dieciocho ICA señala que en el presente caso se cambió el título de intervención delictiva del acusado de autor mediato al de autor material directo aquí habría que hacer una precisión el autor mediato es el que normalmente por ejemplo manda a matar no él es el autor mediato el que planifica el que tiene una idea y acaso volviendo al primer tema que tocamos acaso la señora Maritza Díaz no es una autora mediata porque no ha planificado esto no ha sido planificado acaso entonces indica no volviendo a la casación trescientos diecisiete guión dos mil dieciocho ICA que en el caso de estudio se ha cambiado de autor mediato al de autor material directo el autor material directo es el que ejecuta el delito por ejemplo el autor mediato es el que ordena y el autor material es el que ejecuta el que por ejemplo mata el que ejecuta el delito entonces cuando hacen este análisis sobre la acusación complementaria y a la pena de veinticinco años de pena privativa y libertad que le dieron a este caso al al encausado la corte suprema resuelve declarar infundado el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional garantía del debido proceso vulneración de garantía de motivación y quebrantamiento del precepto procesal entonces la corte suprema indica pues que no si bien es cierto se pueden hacer modificaciones en la acusación estas deben de cumplir con los preceptos justamente constitucionales y legales que se indican en el código procesal penal facultades que tiene la fiscalía evidentemente el juez como árbitro debe evaluar esas modificaciones que no afecten el derecho de defensa de las personas que están siendo sometidas a un juicio a un juicio oral interesante casación que justamente le queríamos traer y así van a hacer seguidamente en las demás programaciones de tiempo de tiempo difícil seguimos con la programación y bueno lamentable el hecho como ya lo habíamos mencionado del señor Eduardo Montalbán una vez más nos solidarizamos con el hecho que le ha pasado y esperemos que pueda resolverlo ahora bien vamos por favor controles a ver el video número 2 fuente cañete reporta en relación se tuvo una entrevista por parte a la señora Lucía Rodríguez Guambachano alcaldesa del distrito de Calango quien es la representante de los alcaldes en el tema Finber 2022 vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa adelante con el video una vez que ya se han ingresado los expedientes técnicos al área de obras de la municipalidad provincial esta tiene la obligación de revisar cada expediente técnico y notificar a las entidades que correspondan qué observaciones hay y hay un plazo que también se tiene que cumplir para poder acceder a la subsanación de estos ¿y quién levanta las observaciones? el mismo municipio de cada distrito exacto cada uno es responsable de levantar las observaciones técnicas y nuevamente ingresar y de todos los distritos que han presentado ¿cuántas municipalidades están por levantar observaciones? ¿usted tiene conocimiento? mire nosotros ahorita ya tenemos aprobado en el comité Finber ya tenemos seis de seis municipalidades aprobados aprobados que ya están en espera en asesoría jurídica algunas y en otras en espera también de ser aprobados en la sesión de consejo provincial ¿y la diferencia de estos municipios qué pasa con ellos? están todavía en etapa de subsanación de observaciones ¿y ellos tienen plazo de 31 de octubre? sí eso es lo que nos ha notificado ahora ellos las municipalidades tienen que su área de obras levantar esas observaciones así es le corresponde a cada entidad distrital levantar las observaciones de sus expedientes ¿qué pasa si no lo levanta hasta los 31 de octubre? mire al igual que nosotros cuando ingresamos también en esta gestión encontramos un bolsón de los fondos Finber es lo mismo que va a suceder para la próxima para la próxima gestión también provincial y a la vez también tiene que ser distribuido a los despidos o sea si no pasan hasta el 31 de octubre para que la gente pueda entender el tema pierden el dinero y eso se reinvierte ese dinero pasa como una bolsa porque nunca saldría del fondo Finber nunca saldría de la cuenta del banco y eso sucedió ya en los años anteriores desde que ustedes asumieron el cargo en el 2019 nosotros hemos ingresado en el 2019 encontramos un bolso considerable en ese tiempo nos tocó un millón doscientos prácticamente un millón doscientos para cada municipalidad y eso nos ha permitido hacer obras pero ojo pero sí perjudica al distrito que no levanta las observaciones pero esa es responsabilidad de cada alcalde también por eso le digo ¿eso ha sucedido con otros distritos en años anteriores? sí por lo visto sí ¿y esa es responsabilidad de quién? ¿de su funcionario de obra del distrito? en este caso la responsabilidad directa es de las cabezas ¿no? de los que encabezan las municipalidades el titular ¿y usted como alcaldesa y representante de los alcaldes ¿ustedes se reúnen para que esto no sucede no perjudiquen al distrito? nosotros nos comunicamos vía telefónica con los diferentes alcaldes para que vayan levantando las observaciones y que no tengan ningún perjuicio ¿no? porque finalmente no es el alcalde el que se lleva la obra es para su comunidad ahora lo que no se entiende es de que es fin ver el año 2022 y hasta ahorita que ya vamos a terminar el año todavía no se ejecuta nada ¿se tendría que ejecutar este año? se tendría que ejecutar pero eso yo creo que no es lo más importante lo importante es que se gestione y si se deja en ejecución no hay problema porque finalmente las obras van a ir para beneficio de una población y eso es lo que se busca ¿y normalmente siempre esa fecha de límite es el 31 de octubre o anteriormente era antes? no tengo conocimiento previo de la fecha límite que hayan puesto si nos han puesto ahora como fecha límite me imagino que es también por el cierre de la gestión ¿usted qué le diría a sus colegas alcaldes? ¿para qué esto no suceda? yo los veo a todos los alcaldes bastante comprometidos preocupados por levantar las observaciones así que recomendaciones no podría darles porque los veo a todos muy muy comprometidos con levantar las observaciones ¿y qué tipo de observaciones más o menos son los que se observa siempre? son observaciones técnicas propiamente dichas que bueno cada área tiene la responsabilidad ¿no es tan difícil de levantar? dependiendo hay algunos que es por terreno por donde va a pasar la obra hay que hacer saneamiento físico legal ese tipo de cosas se tienen que también hacer las coordinaciones cada uno y en el caso de Calango ¿ustedes ya levantaron todo? ¿ustedes ya tienen prácticamente para transferir? Tiempo difícil Tiempo difícil la alcaldesa pues representante ¿no? de los alcaldes de los alcaldes distritales en en el comité Finver y en relación a ello también pues se estarán haciendo los balances correspondientes a todo el dinero que se está gastando la municipalidad provincial de Cañete y esta alcaldesa la alcaldesa del distrito de Calango estará supervisando en representación de los alcaldes o se habrá sumado pues a hacerle la patería a la municipalidad provincial de Cañete sin ningún fundamento ¿no? ¿qué hace asesoría en una evaluación asesoría jurídica en una evaluación de un expediente técnico? no sé qué ha querido decir la señora Lucía Rodríguez pero asesoría no tiene nada que hacer en un expediente técnico le da la viabilidad legal pero ¿quién es responsable justamente de la elaboración? ¿no es el consultor quien elabora el expediente técnico? ¿no son los ingenieros responsables de los proyectos técnicos de ejecutarlo y elaborarlo conforme a las características técnicas que corresponden a su carrera profesional? bueno entonces creo yo que también ella poco y nada ha hecho y más bien se ha sumado a esta nefasta gestión y es por eso pues creo que la han elegido ¿no? para ser parte de porque si hubiese fiscalizado y hubiese dado los presupuestos hubiesen dado conforme a la norma porque también hay una ordenanza ordenanza municipal que regula esta actividad del comité Finber no habría pasado absolutamente nada de esas situaciones ¿no? pero bueno vamos a terminar con esto vamos a las elecciones municipales en este caso video 3 por favor controles cortesía del grupo Sin Censura la señora Rosita Vásquez no quiere cuestionar pues al señor Nelson Chuy ni fiscalizar a Ricardo Chavarría vamos al video por favor le preguntamos a Nelson Chuy exactamente sobre tu postura Rosita Vásquez le ha dicho que no quiere más de lo mismo ¿qué decirle Rosita Vásquez ingeniero? no le voy a contestar a Rosita Vásquez no le voy a contestar a Rosita Vásquez porque Nelson Chuy ha gobernado dos veces en la región Lima y tiene por supuesto una serie de investigaciones al respecto ¿qué piensas tú de Nelson Chuy? ¿y por qué la gente te va a elegir a ti y no él? bueno mira yo tengo una directriz no me gusta hablar de contendores porque no es ético quien tiene que evaluar a una autoridad ¿quién es? es el pueblo sería mal de mi parte como candidata hablar mal de otro candidato no es ético y yo no voy a caer en eso el pueblo sabe quién es quién la prensa sabe quién es quién ustedes como periodistas saben quién es quién yo simplemente me voy a mantener con nuestra campaña limpia si voy a ganar voy a ganar no porque camino porque estoy en la cancha y no porque hablo mal de otra persona es la misma pregunta que te hizo Richard y acá en la radio de gobernador de investigar a Chavarría bueno lo que tienen que investigar ahí es la Contraloría la Contraloría el Ministerio Público yo pienso que uno tiene que entrar a trabajar ¿vas a fiscalizar la gestión saliente de Ricardo Chavarría? mira todo tú sabes que hay un mecanismo de fiscalización de control y de denunciar también que le corresponde a la Contraloría General de la República toda la documentación no, lógicamente es que son mecanismos ahora quien ve el tema legal lo ve definitivamente el procurador que tiene que hacer la denuncia es un procedimiento administrativo pero definitivamente no puede haber borrón y cuenta nueva te lo digo por qué por la que la gestión de Ricardo Chavarría se ha caracterizado precisamente por ser incapaz y por mantener a funcionarios Nelson Chuy Mejía delantero si vamos a buscar a los mejores funcionarios las 24 horas del día no importa dónde suceda objetividad informativa y sobre todo credibilidad en información bueno sigue llegando la información y también pues comentan no tantos comunicadores sociales en la conferencia de prensa por la candidata y ningún comunicador aparentemente se habría solidarizado con el colega pues con el colega que esto evidentemente amigos les debo decir en cualquier momento también la señora le va a hacer lo mismo y esperemos que no estén en la situación en esa situación tan lamentable de ser detenido llevado a una comisaría como si fueras pues un vil delincuente y eso no puede ser dable incluso la corte suprema ya ha indicado al respecto que muchos de los detenidos no pueden cargar el chaleco porque tienen el principio de antejuicio toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario entonces no hay forma de poder justificar esta acción y ya también dicen pues el enemigo de un cañetano es otro cañetano o otros dicen no ellos están defendiendo sus frejoles ahí por eso están en la conferencia de prensa en algún momento la vida pasa facturas y evidentemente todo queda en manos de Dios y cada uno ve cómo actúa pero esto es totalmente lamentable y ahí demuestra que está prácticamente podrida la fiscalía no hay justicia donde debería haber los pobres no tienen justicia los ricos si tienen justicia y ese precepto que maneja la población parece que va a perdurar con estas acciones con estas acciones que demuestra la candidata del dinero y buena representante digamos así en pocas palabras porque Acuña también en alguna manera representa eso tener plata como cancha entonces ella está gastando plata como cancha aparentemente dando a fiscales a policías a comunicadores sociales y todos se callan absolutamente desde esta trinchera no le tenemos miedo a nadie ya lo hemos dicho y los anteriores panelistas que han estado aquí la doctora Sandra y quien en vida fuera también el Horacio y Nostrosa también no le tuvieron miedo a nadie ni a nada igual nosotros seguimos ese ritmo y seguimos esa misión de vida agradecemos a Dios también por permitirnos llegar una vez más a sus hogares estimados televidentes agradecer a la directora del programa Tiempo Difícil al estudio jurídico ley con justicia y a la casa televisiva Estéreo TV Canal 19 por permitirnos llegar una vez una vez más a su programa a sus hogares perdón muy buenas noches y hasta el día lunes Informativa y sobre todo Credibilidad en Información Tiempo Difícil Tiempo Difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las 24 horas del día no importa dónde suceda Campaña de ecografías en Jampi Natura